¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, nuevo programa y hoy arrancamos con todo. Ya está en el piso nuestra primera invitada, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Mariana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Mirá, una pregunta, ¿por qué crees que la derecha tiene tanta obsesión con el Ministerio de Mujeres, ¿no? Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, que vienen anunciando, el último que lo enunció fue Rodríguez Larreta, con la idea de cerrarlo. ¿Qué es lo que perturba tanto en relación a lo que significa este espacio jerarquizado, tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires y en otras provincias también? A mí me parece que, por supuesto, que esto se inscribe en una política más global, más internacional, el ataque al feminismo de las derechas en el mundo, esta reacción casi antifascista de las derechas en el mundo, que toman temas antiderechos, porque además atacar al feminismo, que es atacar las políticas de igualdad, los derechos de las mujeres, que es lo que están cuestionando. Como tema general, me parece que eso está ocurriendo y creo que sin duda tiene claro la derecha que el feminismo, el movimiento de mujeres, los derechos, es la presencia de las mujeres y los colectivos de la diversidad. La sociedad en su conjunto es un frente de reacción al avance de la derecha. Es una frontera democrática. Ellos avanzan en posiciones cada vez más antidemocráticas, incluso hasta casi fascistas. Y las mujeres tenemos una fuerza y además las mujeres de todos los sectores sociales, de todas las edades, de todos los territorios, las grandes ciudades, los lugares pequeños. El feminismo ha venido a promover una transformación social enorme, participativa, democrática, igualadora, que pone en cuestión todas las formas de desigualdad. Y eso es una amenaza para un discurso donde se centra en que el otro es tu enemigo, la meritocracia, el individualismo, el sálvese quien puede ser extremo. Por eso digo que son, algunos dicen neoliberales, neofascistas, de neo tienen poco, mucho de valores distópicos. Frente a que no te pueden proponer que el mercado es la panacea, lo que proponían en los 90, porque no hay modo de que eso ya se cayó, esas ilusiones se cayeron. Entonces lo que te proponen es esto, perseguí todos los avances. Eso en torno al feminismo, pero Larreta, que no casualmente eligió decirlo el día anterior del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Gran homenaje a todas las mujeres de la Argentina, también habló de que él cerraría la mitad de los ministerios. Sí, que es mucha burocracia estatal, habló de eso. Y entonces ahí me parece que hay que leerlo en clave del debate que hoy en la Argentina está dando la derecha. Por un lado, que además creo que se corren entre Milley y Patricia Bullrich, está corriendo cada vez el discurso más reaccionario frente al debate electoral del 2023. Pero además hay que prestar atención que la derecha está diciendo más desembozadamente qué modelo de sociedad tienen. Y ese modelo de sociedad es un modelo de un Estado mínimo para los privilegios de los sectores concentrados, de la fuga de capitales. Lo hicieron hace cuatro años. Macri lo hizo, digamos, lo que muestra es que son todos el mismo modelo. Macri lo hizo, desjerarquizó trabajo, salud, cerró ciencia y tecnología. El organismo de mujer era ínfima su capacidad, aunque le cambiaron el nombre, no tenía ni recursos. En la provincia de Buenos Aires, un instituto que no llegaba con poquísimo personal precarizado. Entonces la derecha tiene ese modelo y ¿qué enfrenta? Nosotros diametralmente opuestos. Pensamos en un Estado robusto que crece porque cuando vos garantizás derechos, promovés derechos, generás acceso a la población, a temáticas que antes ni eran abordadas por el Estado, porque eso traemos también las mujeres a la política en general, pero cuando hacemos política de Estado a la política pública, eso es una concepción de un Estado que claro que requiere más inversión, más recursos, más presupuesto y más capacidad de dar respuesta a cómo abordás desigualdades que son históricas en la sociedad. Estela, ¿por qué crees que Milley, que el discurso de Milley seduce tanto a las y los jóvenes entonces? ¿Qué pasa con el discurso feminista? Porque también yo lo que siento es que frente a este corrimiento de la derecha que va marcando Milley de alguna forma en estos últimos meses, en este año electoral, también hay un corrimiento de los progresismos que no se animan a levantar las banderas feministas. A ver, son varias preguntas. Vamos primero, ¿por qué crees que Milley seduce entre las y los jóvenes? Mirá, yo creo que la política no le está hablando a los jóvenes y las jóvenes. Y en el feminismo hay un debate que está abierto porque después de que conquistamos el aborto legal, seguro y gratuito, que fue un gran articulador del movimiento feminista, además en una clave muy federal, muy territorial, movilizadora, bueno, hay un momento, porque además los movimientos siempre tienen momentos de repliegue y momentos de alza, no estás todo el tiempo en enormes movilizaciones. Vino la pandemia, tenemos siete años de crisis porque tuvimos cuatro años de neoliberalismo, dos años de pandemia, un proceso donde a la juventud cuesta que la política el diálogo con ella. Y ahí me parece que esa es una alerta para el proyecto popular, para el movimiento feminista, que nosotros tenemos que plantearnos cómo hablamos con esa juventud que tiene, que quedó desmotivada, en muchos casos hay crisis de salud mental fuerte, de consumos de horizontes, de horizontes de expectativa, que es un desafío para la política. Ya los años de Néstor y Cristina, del 2003 al 2015, cuando recibieron la asignación por hijo, el conectar igualdad, el progresar, la propuesta de volver a convocar a la política a la juventud, quedó lejos para estos pibes que hoy son, y estas pibas que son adolescentes. Entonces ahí me parece que hay que encontrar una clave de cómo dialogamos con ellos. Hoy se comunica, nosotros venimos de un enorme encuentro que hicimos en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, en la Plaza San Martín, en La Plata, el sábado, y vino una cantidad de juventud enorme convocada por los grupos musicales que ellos quieren. Pero era fantástico, porque la mayoría venían a ver a la Juaki, a la que era la Juaki, muy popular, una piba además, que superó una historia personal muy dura, pero antes había otras. Teníamos a Freestyle, teníamos a Karen Pastrana, Eruca Sativa, ¿cómo escuchaban? ¿Cómo dialogaban con la propuesta musical? ¿Cómo dialogaron con la política? Porque nosotras les planteamos la agenda que el Ministerio traía. Me parece que hay que encontrar cuáles son las claves del diálogo con la juventud, que no son las consignas o lo que se trabajó entre el 2003 y el 2015. Hoy hay otra realidad y hay que buscar eso, porque si no a mi ley, ¿qué aparece? Un tipo que es para el sistema más excluyente su propuesta es que aparece con una ruptura de sistema. Y a los jóvenes, una propuesta transgresora, una propuesta que te invite a transformar la realidad, bueno, a mi ley aparecería como el que te plantea romper el sistema cuando en realidad lo que propone es un sistema de absoluta exclusión. Cuando decimos que plantea cerrar el Banco Central, el mercado, cuando él habla a la casta. Hacer el comercio de órganos, de niños. Vender pibes, vender pibes. Sí, y pensaba también que las alianzas internas con jóvenes también se separaron algunos grupos dentro del propio espacio de mi ley denunciando que ofrecía los cargos a cambio de favores sexuales, de dinero, ¿no? También ahí hubo una denuncia muy fuerte. Ahora, tal vez me parece interesante pensar, llevas tres años de gestión en la provincia con un ministerio nuevo que se crea cuando asumís vos. ¿Qué podés contar que hizo el ministerio para mejorarle la vida a mujeres, niñeces, disidencias en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo para cerrar un poco lo que charlábamos en la primera parte, te diría que lo que se ratifica de manera patente es que la derecha en la Argentina es antiderechos. Y ahora la diferencia es que lo está diciendo explícitamente. Porque lo que nos están diciendo es vamos a recortar derechos laborales, derechos sociales, políticas públicas que promueven igualdad. Lo está diciendo derecha antiderechos. Así, expresamente. Nosotros desde que se creó el ministerio y desde este compromiso que el gobernador Axel Kicillof tomó, lo decía en la apertura legislativa él, que señalaba que el compromiso y el gran desafío era no solo hacer un organismo fuerte como un ministerio de mujeres, sino que además se transversalice la perspectiva de género en el conjunto de las políticas. Y yo te diría, en ese sentido, que nosotras trabajamos algunos temas que son, por supuesto, todas las políticas en contra de las violencias por razones de género. Se ha replanteado directamente el enfoque de abordaje y la territorialidad. El llegar a cada localidad, 135 municipios, 2.000 localidades, más de 300.000 kilómetros cuadrados, articulando la respuesta en el lugar, es una característica de nuestro gobierno. Pero además trabajamos políticas de promoción y de igualdad. Y allí incorporamos gestión menstrual para plantearte un tema que antes no se hablaba, no solo tabú, sino que además es un tema de justicia social, económica, de acceso a recursos para las pibas de nuestro barrio y ayudar a que de este tema se hable, pero además ligarlo a un tema ambiental. La copita menstrual, las toallitas reutilizables, son fenómenos que con las pibas ESI, nosotros tenemos una propuesta de dialogar la ESI, no solo desde la institucionalidad estatal, sino también dialogar la educación sexual integral desde las comunidades, desde los lugares donde los pibes con las juventudes se encuentran como para decir, che, ¿de qué querés hablar? Que no sea lo que te dicen en la escuela, porque en la escuela todavía muchas veces se sigue pareciendo la charla de los productos que nos enseñaron a todas nosotras en los videos. Y ciencia sin estereotipo, nosotros estamos trabajando propuestas que plantean como no solo oficios sin prejuicios, que las mujeres podamos llegar a lugares no tradicionales del trabajo y que eso no sea una excepción, sino que eso sea una posibilidad para reducir brechas laborales, económicas, para construir autonomía económica. Pero además lo trabajamos desde la escuela y desde las infancias en relación a decir, che, hay científicas y vos podés estudiar cualquier cosa que te guste, que sea tu vocación y tu pasión. Y no esta segregación casi obligada, oculta, pero es que tenemos que seguir haciendo las cosas tradicionales de mujeres, cuidar, servicio, limpieza, porque parece que esas son los únicos lugares donde nos vamos a poder insertar sin ser violentadas, sin tener que luchar con las barreras. Bueno, todos esos temas que tienen que ver con el trabajo, con la educación, con la salud, con el juego, con el disfrute, con la oportunidad del cuerpo. Yo creo que hay, y particularmente que la marea verde y el derecho al aborto y esa lucha haya sido de millones y haya sido mucho de lo que movilizó a los pibes y a las pibas en nuestras localidades, no solo en los centros urbanos, sino hasta en cualquier pueblito de la provincia de Buenos Aires, vos tenés colectivas feministas, también ha hecho un replanteo de las mujeres sobre el cuerpo y la autonomía que hay que convocarlas, hay que escucharlas, hay que escuchar lo que las y las jóvenes en la música lo están diciendo, porque ahí debaten y ponen cuáles son los temas que le interesan. Recordaba que de alguna forma tu gestión arrancó o al poquito tiempo de haber empezado con el femicidio de Úrsula Bailo, ¿te acordás? En la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, que conmovió tanto porque está adolescente, que había pedido ayuda, que había pedido ayuda de todas las formas, en la justicia, junto a su mamá, en las redes sociales, advirtiéndole a sus amigas lo que estaba pasando de parte de su expareja, un policía bonaerense. Y ahí se vio con mucha claridad la desarticulación que había de una gestión local que no daba respuesta eficaz, con una justicia local que no escuchaba o no veía o no ponderaba la urgencia. ¿Qué cambió? ¿Qué podemos pensar que cambió de ese escenario en una localidad pequeña, de la provincia de Buenos Aires, en estos casi tres años? Mirá, nosotros generamos muchos dispositivos, yo decía hoy, cambiamos el paradigma de abordaje, lo miramos desde la integralidad, desde la territorialidad, entonces tenemos equipos, por ejemplo, desde ya que con el Poder Judicial venimos trabajando, Ministerio de Justicia, Seguridad, nuestro Ministerio y el Poder Judicial, para generar, y tenemos ya, el formulario único de denuncias, un tema que ahí vos claramente describías es la fragmentación de las intervenciones. Ese femicida de Úrsula tenía un pedido de detención y a los pocos meses tuvo una condena en la causa de otra expareja de él. El formulario único va a permitir que cualquier causa se junte, porque vas a tomar todas las denuncias, ya sean penales o de familia, sistematizadas de manera conjunta y además tiene una matriz de riesgo, porque lo primero que tenés que determinar frente a una denuncia es frente a qué riesgo estás. Claro. Eso es lo primero que tenés que determinar. Esto ayuda muchísimo en la intervención, se está formando a todas las comisarías, a todos los espacios que toman denuncias en la implementación del formulario único. Pero además, nosotros tenemos casos críticos y alto riesgo que por ejemplo este año atendió más de 2.200 casos que son ahora casi 80 profesionales que están distribuidos territorialmente por los departamentos judiciales que donde existe esta falta de respuesta institucional trabajadoras del ministerio, no la ministra ni una directora, una abogada, una psicóloga llama a la fiscal o el fiscal de la causa, al juez, al abogado y le dice miren, ¿qué está pasando? No le respondieron, la medida no se está aplicando, no se está implementando. Esto hace a una cantidad de dispositivos que articulan con el área de género, con policía, con el poder judicial y responden porque además se dice a diferencia de lo que la derecha quiere instalar contra los ministerios de mujeres, hay mucho respeto por la labor que hacemos. Entonces cuando llama el ministerio de las mujeres acá llama un organismo que está acompañando a las víctimas y a las víctimas hay que responder en el proceso y entender que el momento de la denuncia es un momento pero el proceso es un proceso es una parte. Por lo tanto tenés que trabajar en todo el camino y en ese camino el otro gran tema que cambia ahí estamos viendo imágenes de la celebración del sábado. Impresionante, el sábado trabajamos por la igualdad en ese encuentro que además ahí también se pudo ver todos los ministerios y organismos tuvieron, están a donde mostraban la política de tres años más de tres años de acumulación de política para la igualdad con perspectiva de género feminista de diversidad estuvo presente así que mostraban desde un simulador de manejo vamos a salir ahora con una campaña para que las mujeres puedan acceder a registros para conducir camiones para conducir colectivos bueno, trabajo con la política de oficios sin prejuicios y las iniciativas para la registración de trabajadoras de casas particulares bueno, sexo, estaban todos los organismos tres años grandes de acumulado de política el plan bonaerense de igualdad que en abril va a cumplir un año a ver, decime tres medidas que este plan se hayan empezado a desarrollar y que este año bueno, se consoliden que ya tenemos que ir cerrando bueno, el presupuesto con perspectiva de género tuvimos el segundo presupuesto con perspectiva de género que amplió enormemente el compromiso de todo el conjunto de gobierno para implementar políticas e invertir recursos en la reducción de brechas de desigualdad de género en todos los temas salud, educación, trabajo claramente eso te diría educación sexual integral no solo que se está implementando y formando en todos los niveles educativos sino que además se han hecho los rediseños curriculares y particularmente desde el nivel inicial hay una nueva currícula que toma de manera transversal para mirar la organización de que estás en la infancia prevención del abuso fundamental para la prevención del abuso y para que todas las áreas incorporen estas temáticas así que allí trabajando mucho con estos temas y el programa comunidades sin violencia y municipios por la igualdad que trabaja en dos cuestiones recursos económicos para que en todos los municipios quien te va a atender en violencia no es nada más que la policía sino que están fortalecidas las áreas de género para sacar digamos de que esa es la única intervención o judicial o policial sino que la intervención es mucho más integral y municipios por la igualdad que ya tenemos en más de 50 municipios proyectos que plantean la transversalización de género también en los municipios para que en lo local las políticas de ambiente de espacio público de trabajo de deportes incluyan la perspectiva feminista muchísimas gracias Estela bueno si tenías dudas de para qué sirve el ministerio de mujeres políticas de género y diversidad sexual acá Estela Díaz que lo viene encabezando en la provincia de Buenos Aires hace más de tres años lo detalló puntualmente la prevención de la violencia por razones de género avanzar en educación sexual integral en la prevención del abuso sexual transversalizar estas políticas a los distintos ministerios a las distintas áreas para avanzar con el tema del trabajo oficio sin prejuicios que es otro de los programas que llevan adelante para que cuando venga alguien y te diga vamos a cerrar bueno un poco te suenen las alarmas de por qué es necesario que estos espacios estén jerarquizados y ahora seguimos gracias Estela estamos ya en comunicación con Marta Montero es la mamá de Lucía Pérez estamos llegando a la instancia final del juicio por el abuso sexual y el femicidio de Lucía el segundo juicio recordemos que el primero fue anulado por la falta de perspectiva de género estaba prevista que se iba a conocer este viernes la sentencia y en el día de hoy se comunicó su postergación para el 23 de marzo ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás Marta? ¿qué tal mi querida? ¿cómo te va? ¿cómo estás vos? bien sí quería escucharte queríamos escucharte un poco cómo cómo estás esperando bueno el pronunciamiento del tribunal de Mar del Plata mira la verdad que esto que ha pasado hoy es como que es retrasar 10 días más las cosas no sé en calidad de qué la verdad que es seguir pasando una agonía la familia ya que hemos que nos han matado a Lucía estos dos femicidas tanto Farías como Fidani ellos decidieron matar a Lucía y hoy nos encontramos que el lugar de que la sentencia se dé el 17 como ya estaba anunciada por el tribunal a las 12 horas se va a dar el día 23 a las 2 y media de la tarde la información que yo tengo es que la decisión de esta postergación tiene que ver con que las defensas habían recusado al tribunal querían anular el juicio después del pronunciamiento del presidente Alberto Fernández que los recibió a ustedes como madre y como padre la semana pasada en la casa de gobierno y se pronunció en las redes sociales hablando de femicidio y lo consideraron como una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial y frente a esa recusación que fue rechazada por el tribunal pasó a la cámara para que lo confirme o no ese rechazo de las recusaciones de la defensa y en virtud de eso se habría postergado entonces la lectura por cuestiones técnicas uno podría decir o de procedimiento del veredicto que se esperaba para este viernes ¿no? Sí pero a ver ¿cuál es el delito que el presidente nos reciba nos reciba como padre nos reciba como como la verdad que fue un encuentro de padre eso es lo que fue que él no esté de hecho el estado argentino debe acompañar a la familia cuando sus hijas han sufrido un femicidio y encima Lucía es menor el estado debe acompañar o sea que lo que hizo el presidente como lo ha hecho Estela Díaz que recién estuvo ahí con ustedes hablando que lo ha hecho Estela lo ha hecho Flavia es lo normal que tiene que hacer un estado por las víctimas de femicidio y encima mujer y menor o sea que no es nada no es nada de otro mundo ni descabellado ni ni lo que hizo con nosotros el presidente de hecho debería recibir a toda la familia que de hecho lo hace con otra familia entonces tanto escándalo tanto lío o se busca otra cosa que ya llega un momento que uno ya está tan cansado de tanto manoseo de tanta de 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 tanto destrato de todo que llega un momento que es cansador es es agotador nosotros ya no no damos más ya hace siete años que mataron a Lucía y seguimos en lugar de decir bueno ya está terminó el juicio el 28 ya está a esta familia le damos la sentencia el 17 que ya era un montón no ahora la pasan el 23 pero cuánto nosotros tenemos que que padecer que seguir sufriendo que seguir penando qué es lo que quieren con nosotros qué es lo que se quiere con esta familia cuál es el problema que hay que no se puede saber la sentencia Marta ¿ustedes quedaron conformes con el desarrollo del juicio? Sí 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 el tribunal trabajó bien o sea el fiscal trabajó muy bien el fiscal de nosotros o sea que nos representaba que representaba a Lucía más allá que hubiésemos estado o sea yo estuviese estado de acuerdo que hubiese pedido dos perpetua él pidió una sola y a Ufidani pide 20 años nosotros como querella pedimos dos perpetuas porque hay las suficientes pruebas para decir que son dos perpetuas las que tienen que estar o sea las pruebas están más allá que se jugó con lo mismo que había que fue lo que ordenó casación pero las pruebas están está todo probado lo que el fiscal hace y lo que nosotros hacemos y por qué acusamos es con las pruebas entonces ¿cómo se puede llegar a dar tanta vuelta tanta cosa tanta no basta condenen de una vez por todas que ya ya no damos más nosotros bueno Marta te mandamos un abrazo fuerte desde acá siempre acompañando tu lucha y esperamos entonces la lectura de esta sentencia para el 23 de marzo se corrió unos días pero ya va a llegar gracias mi querida un abrazo un abrazo nosotros y nosotras vamos a una pausa y enseguida volvemos con más punto género no te vayas el índice de crianza se suma a las mediciones del INDEC para facilitar la planificación de la vida familiar y el cuidado de los más chicos un millón 600 mil hogares con niños niñas y adolescentes a cargo de mujeres sin cónyuge así dice la variable aunque no me gusta mucho usar esta palabra que son conocidos como hogares monomarentales celebramos la construcción y la decisión política de generar este índice de crianza celebrar también que en el marco del 8M estemos discutiendo un tema central creo que lo que va a suceder hoy es histórico poner sobre la mesa cuál es el problema de un montón de pibas de la Argentina el fin de la ilusión de la evasión de la mentira de aquellos que cuando van o a un acuerdo de conciliación en un divorcio o a buscar una sentencia dicen que no tienen herramientas para determinar cómo de alguna manera establecer un criterio para garantizar los alimentos la recreación la educación de esos chicos que quedan en situación de hogar monomarental bueno veíamos ahí un resumen de lo que fue la presentación del índice de crianza el miércoles en el marco del 8 de marzo en el Ministerio de Economía de la Nación encabezado el acto por el Ministro de Economía Sergio Massa un índice ahora vamos a contarte de qué se trata que va a medir el costo de criar si me cortan acá que estoy escuchando todo en el control y no me puedo concentrar gracias importante este índice de crianza porque veníamos dándole difusión a la necesidad de pensar soluciones frente al incumplimiento de la cuota alimentaria que es violencia económica por razones de género lo veníamos tratando a lo largo del año pasado y muchas veces hablamos de este tema con dos de las invitadas que tenemos hoy por un lado con Jimena López en ese momento eras diputada de la Nación hoy ocupás la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación y con Sabrina Cartavia abogada feminista y es jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires bueno hablamos un montón el año pasado sobre qué respuestas dar frente a esta mala costumbre podríamos decir de tantos progenitores no convivientes padres que se borran y ese cúmulo una cifra enorme de mujeres y de una deuda enorme que tienen estos padres si la tomamos en volumen y bueno se pierden en ese laberinto de la justicia contanos de qué se trata Jimena entonces para qué va a servir este índice y cómo se va a constituir el índice de crianza es en realidad una medición que se hace específicamente está ahí Sol Prieto explicando que es quien lleva la parte de economía con perspectiva de género dentro del Ministerio de Economía que tiene que ver con una variable que opera en razón de piso o sea una línea por donde ningún niño, niña o adolescente debería tener una cuota por debajo de ese valor que tiene que ver con la canasta de crianza decimos nosotras o sea tiene una medición en base a lo que el INDEC toma como un adulto de referencia y según la edad que tenga y el costo de lo que tenga que ver con el consumo de cuestiones como por ejemplo en un recién nacido zapatillas mamadera nada inclusive hasta la crema que le ponemos en la cola para que no se paspe hace una determinada canasta de crianza que tiene variaciones por edad obviamente no consume lo mismo una niña de 5 años que un cuerpo menstruante de 14, 15 entonces por ahí tener en cuenta estas cuestiones y la idea es que este índice sea tomado específicamente por la justicia por la justicia ordinaria sobre todo aquellos tribunales de familia para que entiendan mensualmente cuánto sale criar un niño una niña y un adolescente y podamos tomar de forma más rápida si se quiere los ajustes que tengan que ver con la cuota alimentaria la fijación de cuota alimentaria provisoria una de las cosas que por ahí no se marcó tanto en el anuncio es que las mujeres que aparecen en el video contando las experiencias son mujeres que han atravesado la situación judicial porque hay un doble nivel de violencia que se atraviesa y por un lado la violencia económica a la que somos sometidas las mujeres y por otro lado la violencia institucional a las que son sometidas en el poder judicial quienes tienen que atravesar un litigio por demanda de alimentos entonces las que están ahí no son actrices son mujeres de carne y hueso que han llevado adelante sus procesos judiciales y que todavía muchas siguen esperando o la actualización o siguen dando discusión para que sea una cuota provisoria o esto que dice Massa que tiene que ver con la evasión la cuota alimentaria atraviesa a muchos obviamente a todos los sectores socioeconómicos de nuestro país es cierto que a diferencia de otras violencias se percibe mucho más en lo que es el sector si se quiere medio medio alto porque tiene posibilidades de evadir mejor el sistema económico entonces esa persona tiene como todas las herramientas para poder evadir y pagan cuotas me pasó ayer con una mamá que el papá es dueño de una empresa que no integra esa sociedad pero sabemos que es dueño de esa empresa con un chiquito con discapacidad que paga una cuota de 30 mil pesos cuando la prepaga sale 45 mil y su mamá está informalizada para poder trabajar porque también nosotras tenemos otra realidad muy diferente a estos varones que son deudores alimentarios entonces la idea es que el índice sirva como piso que sirva como una herramienta que podamos tener procesos más más ágiles en términos judiciales hoy promedio una cuota judicial para tener sentencia está entre nueve meses y un año y además cuesta ir a la justicia cuesta cuesta tiempo cuesta dinero no todas pueden pagar un abogado y cuesta tiempo o sea a ver una persona para poder activar judicialmente necesita contar con tiempo en el horario de la mañana porque es en el horario que están los juzgados abiertos de poder por ahí faltar a su trabajo de tener que pedir una autorización de entrar más tarde o de llevar a sus otros hijos a la escuela y después salir para la justicia hay toda una una disponibilidad que hay que tener y que siempre básicamente la que tiene que demostrar los dichos es la persona que acciona judicialmente en la reparación del derecho o sea que nuestros hijos e hijas puedan acceder a su derecho a percibir porque es un derecho de la infancia claro a percibir su cuota alimentaria depende de que nosotras podamos demostrar todo lo que tiene el deudor si es agotador es agotador y en el camino siempre y lo hemos reflejado acá con testimonios incluso de mujeres atravesando por estas situaciones en el camino es la salud son los proyectos se les va eso a quienes a esas madres que crían solas por obligación y no por elección Sabrina ¿qué más se puede hacer? porque este es como un pasito es un pasito ustedes desde la provincia vienen trabajando el año pasado hicieron un relevamiento muy interesante una encuesta donde mostró la magnitud de la problemática siete de cada diez mujeres que viven esta situación o que están separadas en realidad no cobran o no cobran lo suficiente lo que deberían de esta responsabilidad parental ¿qué más piensan desde la provincia que se podría hacer? bueno nosotros lo que relevamos es que este problema tiene una faceta si se quiere cultural en la cual se están apoyando los varones que incumplen porque como bien decía siete de cada diez no nos dice que es algo que puede ocurrir sino que vemos que es algo que es más bien sistemático y que además cuando fuimos a investigar qué pasa frente a ese incumplimiento y la respuesta institucional es la judicialización con todos los obstáculos y todas las trabas que tanto Jimena como vos mencionabas nos damos cuenta de que hay mucho para cambiar este índice para nosotras fue una excelente noticia porque es un gran primer paso y además es la primera vez que una figura política del primer nivel de nuestro país toma la temática y lleva adelante una resolución de este tipo ahora bien nosotras tenemos que trabajar sí o sí con el Poder Judicial notamos que ahí tenemos un gran problema hoy en día el Poder Judicial está utilizando su autoridad no para beneficiar a las mujeres y sus hijos sino por los resultados que vemos que tiene la realidad en nuestra sociedad todo lo contrario y esto también lo que genera es una sensación de impunidad y de empoderamiento por parte de las personas que hoy en día están eludiendo sus obligaciones parentales entonces en ese sentido nosotras tenemos que trabajar sí o sí con el Poder Judicial tenemos que proponer una reforma procesal con el proceso que tenemos hoy en día no estamos llegando al objetivo de dar tutela judicial efectiva y hacer que esos niños niñas y adolescentes tengan el acceso a la corte alimentaria que merecen y ahí nosotras planteamos que dentro de esa reforma está facilitar las notificaciones hoy en día es muy difícil notificar y si hablamos particularmente de la provincia de Buenos Aires hay lugares que ni siquiera tienen dirección entonces ¿cómo vas a notificar si hay todavía lugares donde hay calle sin número? es muy difícil que entre un notificador hacer ese trabajo entonces nosotras planteamos que durante la pandemia funcionó la notificación virtual no vemos digamos ningún impedimento para que esa costumbre continúe digamos y que se haga parte ya de el caser cotidiano hoy en día hay mucha arbitrariedad y diferencia en los procesos tenés juzgados que aceptan la notificación por Whatsapp juzgados que no por lo tanto vemos que también hay una necesidad de unificar ese proceso necesitamos que el proceso sea mucho más fácil y celero y eso depende de la corte de la provincia decidir el procedimiento digo porque no debe ser muy difícil ponerse de acuerdo o tomar una decisión y sacar una resolución bueno hay cosas que puede hacer la corte por resolución sin embargo nosotras también vemos que nuestra experiencia de lidiar con el poder judicial es que los jueces y juezas a veces ni siquiera le prestan atención a lo que manda hacer la corte entonces yo creo que las reformas también tienen que ser del primer nivel y eso implica una reforma legislativa entonces tenemos frente al desafío y la responsabilidad de presentar proyectos de ley similares a los que presentó Jimena similares a los que están presentando otras compañeras y no solamente en la provincia de Buenos Aires en todo el país porque este es un problema que afecta a todas las mujeres en la Argentina el año pasado se empezó a tratar tuvo media sanción el registro de deudores nacionales quedó ahí en el camino con algunas críticas en el sentido si resuelven ya que vienen habiendo registros de deudores en municipios y en provincias y evidentemente no han sido lo suficiente disuasivos para que quienes adeudan se pongan al día vos decías Jimena recién que una mamá te vea una mamá con un niño o una niña con discapacidad y cuando entrevistamos a varias mujeres acá en el programa también surge con mucha claridad que daría la sensación que cuando hay hijos o hijas con discapacidad o es una impresión mía se borran más los padres no sé de seguir el tema no es una impresión yo tengo muchos años como trabajadora social antes de estar acá y en realidad no sé si no está escrito en ningún libro pero cuando aparece la discapacidad que es un evento muy disruptivo en una familia en general la persona que queda como cuidadora casi exclusiva de la persona con discapacidad es su mamá y hay una cuestión que por ahí el sistema judicial tampoco ni evalúa ni monetariza que si bien todas las mujeres tenemos obviamente una carga mental muy fuerte cuando constituimos ganes monomarentales y un endeudamiento mucho más alto que cualquier otra persona que por ahí comparte su economía familiar en el caso de que también haya hijos con discapacidad esta carga mental es mucho más superior y también el costo de vida es mucho más superior de hecho una de las cosas que estamos viendo del índice es la posibilidad de una vez finalizada su construcción generarle interseccionalidad bueno qué pasa cuando esa canasta de crianza se combina con discapacidad qué pasa cuando se combina con mamá con discapacidad o sea poder empezar a pensar que las realidades también son diversas y bien es cierto lo que dice Sabrina que obviamente esto nos atraviesa a todas las mujeres y a todas las personas que crían por ahí que crían sobre todo en la monomarentalidad no es lo mismo cómo se vivencia esa crianza por ahí en mujeres que por ahí tienen otras herramientas o que tienen inclusive las redes de cuidado más aceitadas para mí una reforma integral como la que habla Sabrina va por un lado por la reforma procedimental en esto de mejorar legislativamente algunas cuestiones y también tener desde el Estado mayor disponibilidad de los sistemas de cuidado hoy en día le cuesta mucho a cualquier compañera que quiera dejar su hijo su hija en un sistema de cuidado poder ingresar desde un sistema que sea gratuito o sea todos los jardines de 45 días en general son pagos en general son municipales entonces cuesta mucho los ingresos me parece que una reforma integral tiene que poder velar por volver nuestro trabajo informal más formal y quedó ahí pendiente de tratamiento el proyecto que envió el año pasado el presidente Alberto Fernández justamente para crear un sistema integral de cuidados que venía a poner este tema en agenda y bueno quedó ahí esperemos que este año por lo menos es lo que aparentemente la intención de reflotar el debate y de avanzar en ese sentido gracias por venir seguimos avanzando instalando pidiendo por este tema que es violencia económica y como otras violencias necesita respuesta el Estado para frenarla hacemos una breve pausa y enseguida volvemos último bloque de punto género no te lo pierda te vamos a contar de una nueva serie que aborda justamente las distintas formas de violencia ya volvemos y último bloque de punto género género está trabada estamos dale dale vamos de vuelta muchas gracias último bloque de punto género y estamos ya con Paloma Cosia ella es guionista es realizadora audiovisual y es la directora general de un ciclo que se acaba de estrenar televisión contra las violencias una serie documental que justamente son ocho capítulos sobre casos emblemáticos de violencia de género ¿cómo estás? bien buenas noches Mariana gracias gracias por venir a contarnos de este proyecto tan interesante que se está emitiendo por Canal Encuentro y ¿dónde más se puede ver? se puede ver desde el primero de marzo en Canal Encuentro todos los miércoles a las 22 y desde el 8 de marzo que se estrenó en la TV pública 2230 una vez que se emiten se suben a la página de Contar y al canal de YouTube de Canal Encuentro y después lo podés ver cuando quieras sí una vez que están subidos tanto en YouTube como en Contar se pueden streamear en cualquier momento es interesante porque cada uno de los capítulos además tuvo una directora distinta así es contanos un poco del proyecto ¿cómo surgió? así es el proyecto surge en el año 2021 cuando se crea el concurso Renacer Audiovisual a los efectos de reactivar la industria después de la pandemia y es un concurso que a partir de distintas categorías una de las categorías era serie documental con Malena Villafani la productora del proyecto vimos la oportunidad para la oportunidad queda raro pero como que encontramos como un dispositivo para poder o sea al dispositivo televisivo lo entendimos como un desafío para poder visibilizar problemáticas que tal vez no están comúnmente problematizadas desde lo que uno se imagina cuando piensa en la palabra televisión o las series que no solamente están suscriptas a lo televisivo sino también a las plataformas como nosotras compartimos una misma ideología y entendemos que lo audiovisual es una herramienta disputa de sentido común y como trabajadoras de la industria lo que hicimos o nuestra intención que hasta lo que ahora percibimos tiene muy buena repercusión la serie como trabajadoras de la industria lo que hicimos fue poner los medios a disposición que recibimos a partir del concurso para escuchar testimonios que tenían que ver tanto en primera persona como de forma más aledaña con casos de distintos tipos de violencia de género para visibilizarlos desde un medio tan masivo como es la televisión ¿qué fue lo que te convocó a esta temática? mira yo me considero feminista hace ya muchos años en 2018 me parece que muchas mujeres y disidencias fue muy importante cuando se el movimiento feminista con su rasgo heterogéneo se organiza a razón de que el proyecto de ILE se aprobara me parece que eso fue un año muy bisagra ni hablar del 2015 yo además estuve bastante politizada desde muy chica por mis viejos y además que ellos ambos son cineastas para mí fue como una reaportunidad poder fusionar ambos escenarios el más militante y el audiovisual y de la serie que son ocho capítulos que cada una aborda una violencia o podríamos decir una forma una forma de violencia distinta ¿qué podés contar que se va a encontrar? porque hay casos muy puntuales que han tenido mucha repercusión que han sido muy emblemáticos el caso de Tehuel que justamente ahora se está cumpliendo otro aniversario de su desaparición y seguimos preguntando dónde está Tehuel pero también el de ILE ¿no? sí tuvo un final feliz por suerte ese capítulo claro el caso de ILE que estuvo ILE fue invitada especial en la apertura de las sesiones ordinarias y estuvo en uno de los balcones de alguna forma como un homenaje a su lucha ¿por qué estas historias? sí lamentablemente quedaron muchas historias afuera porque de vuelta lamentablemente hay muchísimas formas de violencia todos los días muchísimos casos que han quedado afuera de estos ocho capítulos no obstante hubo un criterio para seleccionar los casos que tuvo que ver con primero que nada con no solamente abordar femicidios hay muchas identidades contempladas dentro de de los feminismos y muchas formas de violencia diferentes que no solamente se expresan en la última ratio que es terminar con la vida de un otro un femicida o una persona que lleva adelante este tipo de violencia no es una persona que está loquita ni mucho menos sino que es una expresión de un montón de violencias que antes allanaron el camino para que eso suceda yo lo veo así por lo menos y puedo contar cuáles son cada uno de los casos el primer capítulo que se llama Viva la Pepa que lo dirige Loisa Solás es el caso sobre Pepa Gaitán que fue una lesbiana que en 2010 el padrastro de su novia la mata un escopetazo en Córdoba el 7 de marzo y es el día de hoy que el 7 de marzo es el día de la visibilidad lésbica o sea fijó un precedente tanto en activismo lésbico como bueno el capítulo 2 que lo dirigí yo es el caso de Joana P. Ferrer el capítulo se llama Parir la Voz que tiene que ver con visibilizar el caso el fenómeno que Joana vivió que fue violencia obstétrica por muerte perinatal fue el primer caso de ese tipo de violencia en llegar a juicio y de ahí sale la ley Joana la hemos invitado acá al programa a contar sobre esta iniciativa legislativa que es una iniciativa que ya tuvo su media sanción la ley establece un protocolo para este tipo de casos de violencia y ya tuvo su media sanción en diputados así que eso es una buena noticia también cuando filmamos el capítulo no había sucedido había perdido estado parlamentario pero bueno al final una placa se actualiza el capítulo 3 que se estrenó este miércoles dirigido por Ana Blaya que se llama Traba Subacada Originaria es el caso Diana Sacayán que bueno problematiza sobre la figura de travesticidio ella era una militante travesti y también asesinada el capítulo 4 que lo dirige Daniela Segiaro es sobre Micaela García el capítulo se llama La Negra que bueno de ahí sale la ley Micaela o sea otro tipo de precedente el capítulo 5 es sobre el fenómeno de la cultura del silencio lo dirige Martina Matzkin y habla sobre eso sobre la ineficiencia del sistema de justicia lo decían hace un rato acá las compañeras de todo el proceso complejo que conlleva denunciar que no es solamente hacer la denuncia sino atravesarse con atravesarse no perdón enfrentarse con con ese proceso después está la violencia mediática que participaste vos si si me tocó Valentina Llorens lo dirige si que está buenísimo que habla bueno sobre como su nombre lo dice sobre la violencia mediática que es muy transversal igual a todos los casos también el capítulo 7 que se llama ¿Dónde está Tehuel? o sea tiene un título que es una pregunta dirigido por Marilina Jiménez habla sobre eso ¿no? sobre Tehuel que bueno para los que no saben es un pibe trans que hace dos años lleva desaparecido por haber salido a buscar trabajo y el último capítulo es sobre el caso de Iggy que unas semanas antes de salir a filmarlo nos enteramos que Iggy fue absuelta estaba acusada por haber matado defendiéndose o sea causado una muerte cuando se defendía de una violación grupal lo dirige perdón no dije la directora Amparo Aguilar todas grosas directoras o sea la verdad que esta serie lo que reúne es un talento increíble de mujeres que vienen del mundo audiovisual con trayectoria Paloma la vemos es muy joven pero tiene enorme trayectoria y creo que es un producto audiovisual de alta calidad vale la pena verlo agendátelo ahí los miércoles en contar y si no después cuando puedas lo ves estos ocho capítulos de televisión contra las violencias y con esta recomendación de lunes nos vamos gracias Paloma por haber venido un placer nos encontramos próximo lunes como siempre acá en Punto Género buena semana chau 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 Chau